En el inicio del torneo, apertura independiente, dirigido por Ricardo Bocha. Luego de la victoria roja, el torneo volvió a sufrir un parate. Las elecciones legislativas suspendían la fecha. Así como cuando había quedado sin jugarse la primera fecha por el conflicto con la TV, el equipo del Bocha seguía jugando amistosos internacionales. Esta vez, en México. En este programa tendremos... Aquí debutaron los refuerzos Diego Aguirre y Alejandro Nanini. Vamos a decir, sin temor a equivocarnos, que ese partido ante el Independiente de Avellaneda fue un partido que lució bastante en los primeros 25 minutos. El domingo 8 de septiembre, Independiente 3, Veracruz 0, con goles de Garnero, Artime y Gustavo Grondona. El 12 de septiembre enfrentó, también en México, a Tigres. El equipo de Bochín y Fren, Ilusta, Acevey, Cravioto, Ríos y Altamirano, Néstor Villarreal, Lenguita, Sibisque y Garnero, Ubaldi y Artime. El equipo fue igual. Con alma, vida y corazón. Viene el centro de Gasparini, va al arco. El portero detiene, Gustavo Irusta. Daniel Garnero, da en cortito. Balón atrás, viene el centro de Néstor Villarreal. El remate, gol de Sibisque. El partido a los 8 minutos de acción. Independiente 1, Tigres 0. Puede ser cualquiera. Viene Gasparini. Gol. Otra vez Mario, Mario se abre el espacio, mete el centro, el remate. Gol. Y Sergio Almaguer está poniendo en un Santiamén arriba, Tigres 2 por 1. Lenguita envía largo, buscando a Cravioto que se incorpora bien el centro al manchón penal. Salta Martínez Herbera la pelota dentro del área, el tiro de atrás. Fuera. Quizás podría haber buscado algún compañero más cercano y perdió la pelota con la zaga roja. El balón con el recién ingresado Gustavo Grondona. Cambia el juego, sale la nariz, la pelota arriba. Viene el centro de Garnero, pelota primer palo, peina la defensiva, el tiro de afuera. Parecía que pegaba en la mano, el árbitro considera que fue accidental. Sigue con la pelota Grondona, Grondona entra al área. Grondona, un hombre de Tigres derribado, el tiro desviado. Autogol. Autogol en un disparo de los linderos del área, que rebota en un defensor de Tigres. Aquí hay peligro de Independiente, sigue avanzando, busca la pared. Grondona ve por la derecha, viene el tiro, se estrella en Carlos Muñoz, tira a Martínez. El árbitro está regañando fuertemente a Lenguita, fuertemente. Y le hace a de manos y le sigue preguntando qué quiere. Lo saco, lo saco y lo provoca. Está, esos son de las actitudes en que el árbitro está provocando. Y luego va con otro, con el número 9, Artime. Y está Bonifacio Núñez, pero cansado de estar permitiendo que los argentinos se le vayan arriba. Ya los controló. Y ahí que los delanteros de Tigres tienen que hacer unas jugadas muy de malabar, como esta. Aunque corta finalmente Néstor Cravioto. Y saca por el centro para hacer jugar a Garnero. De Garnero sobre Grondona. En el círculo central, Grondona manda el pase para el frente. Aquí hay peligro, el equipo de Independiente tira para afuera del campo por la línea de meta. Una pelota por la punta de la izquierda para este puntero. Ubaldi se acerca a Martínez Cerver en la marca, lo lleva por el corredor. Se mete para el área, manda el centro, la baja bien. Tiro de zurda, puede ser. Tiro de zurda desviado para afuera, para córner. Puebla transmite RG, la 690. El córner lo despeja Dante Juárez, tirito de zurda, que no pasa de atrás el tiro. Media vuelta solamente sobre la entrada de la nari que cubría. Y el autor del tiro, Diego Aguirre, se va solamente con la exhalación. Hizo una media vuelta que sale cortita y además estrella en la espalda de Guillermo Ríos. Y se acabó el partido. En el último encuentro de preparación de este equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El árbitro se quiere pelear. El árbitro se quiere pelear. Le quiere comer los hígados a Marcelo Morales. Mientras tanto, en Argentina, esa semana se recuperaron los partidos de la primera fecha. Argentina se empató 0 a 0 con Estudiantes. Bien Central, empató 0 a 0 con Huracán. Ignacia le ganó 1 a 0 Deportivo Español. El gol, Odriozola, que luego jugaría en Deportivo Español. Quilmes perdió con Minus 1 a 0. El gol, de Mauricio Cochettino. Racing perdió con Mandillut 3 a 2. Un partidazo de los delanteros del equipo correntino en Avellaneda. El uruguayo Luis Ramos y los paraguayos Alfredo Mendoza y Félix Torres la rompieron. Hicieron un gol cada uno. Torres luego jugaría en Racing. Grano 1, Ferro 1. El gol del Grano Heredia. El de Ferro, el bochón Biasotti. Justi Campura armando a Santorio Morales. El cabezazo, gol. La pide el Mencho. Aquí está Ramón Ismael Medina Bello. Quiso jugar de primera para Verti. Mirá lo que le salió. Ramón Ismael, Ramón Ismael. La pide el pelado. La tiene el pelado. El pelado, ahora. El pelado. Unión 1, River 2 y quedaban varios asteriscos. Platense, Independiente, San Lorenzo Talleres y Bocavelas. Comenzaba entonces la tercera fecha, jugada el domingo 15 de septiembre. La fecha con menos goles de la historia del profesionalismo. Solo 6 goles. En el reino del pressing y del funcionamiento de los equipos, cada vez había menos espacios para las gambetas, las paredes, el ingenio y la imaginación. Dependiente, visitaba Santa Fe para enfrentar a la unión de Ricardo Justi. Debutaba oficialmente Diego Aguirre. Ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo. Sibiski se lo perdía por una molestia. Grondona iba en su lugar. El equipo de la dupla. Islas, Acevei, Cravioto, Ríos y Altamirano. En la mitad de la cancha, Villarreal, Lenguita, Gustavo Grotona y Garnero. Ubaldi y Artime, que luego se fue reemplazado por Diego Aguirre. Partido malo, según el corresponsal del gráfico en Santa Fe. La figura fue un ex-unión, Ricardo Altamirano. Poco espacio y poco juego para los creadores. Fue un aburrido 0 a 0. Poco pudo hacer el debutante. A diferencia de lo sucedido en México, ni siquiera tuvo una. Ahí se lleva cabañas. Cabañas para Boldrini. Boldrini que viene a Maga. Se comoda. Zurda. Y Goy. Está ya finalizando el primer tiempo. Tiene una discusión de los hombres de Forrocarril Oeste con el juez de Viña. Ante la salida de Cacerariz para ponerse bien del sur. Pérez, que entendía que había posición adelantada. Aquí se va la gente de Boca. Parte el pase. Es muy difícil de poder determinarlo. Ya en domingo, Argentinos empató 0 a 0 con San Lorenzo. Begrano hizo lo mismo con Mandillú. 0 a 0 el resultado final en La Plata entre el local Gimnasia y Huracán. Que fue otra vez figura. Miren el gol. Le vi el agua. Como lo quiere Talleres. Ahí en el segundo tiempo, que terminará en el gol de Juan Carlos Ruiz Díaz. Ahí va. Miren dónde arranca Vázquez. Sigue Elvio. De Lomas de Zamora. Le pega el zurdazo. Serrano que no puede. Ruiz Díaz que llega. El paraguayo que le pega. Y ahí está. El 2 a 0. Cuando el señor Marconi anuncia que aquí en Guido y Sarmiento Estadio de Quilmes, igualaron Quilmes y Estudiantes 0 a 0. Le va a pegar a Ortega Sánchez. Allí está Ortega Sánchez. Campeonato nuevo. Director técnico nuevo. Héctor Rodolfo Veira se hizo cargo del primer equipo, pero duró solamente cinco fechas, ya que luego apareció Héctor Ventrón para dirigir a Vélez interinamente. El central le ganaba el clásico 1 a 0 a Newells en la llamada batalla de Rosario. Sale Romero. La bajó con total, señor, se le escapa. Producto del golpe. Cuando se le van encima todos a Cufano Ruso. Se va Esalbaña. Primer expulsado. A los siete minutos. Y se va el capitán de Rosario. Se entraba a 10, Cufano Ruso. A la entrada de Delgado. Se va Marcelo Delgado. Sale Gamboa. Tiró a Delgado. ¡Gol! Sigue Mauricio. Taka Úbeda. Jugando el convoyero. Fue fuerte Poquetino. Roja para Mauricio Poquetino. Perdonó la vida Bava a Fernando Gamboa. Se perdonó la vida porque habrá pensado, con todo hasta 10, Juan Bava lo desarmo totalmente a Newells. Pero de todas maneras estaba cerca de esa cara. Aquí se va otro expulsado. Andrade. Visconti. Visconti. Romero. Y Visconti increíble. Y suena el silbato para que el clásico tenga... Allí se acerca la Molina. Fabri que no quiere que se suspenda el partido. Discutían Fabri y Guaín. Fabri aducía que se había tirado. Mientras tanto vemos cómo es retirado. En camilla el arquero de Río. ¿Qué le pasó, Jorge? No sé, un piedrazo. Tiene todo partido ahí. ¿Le terminó la suspensión la Molina? Claro, porque así no puede ser como está con eso. El miércoles 18 de septiembre se recuperaron los asteriscos de la primera fecha. Gol. Gol de San Lorenzo de Almagro. Daniel Leani. Va Talleres. Babylacua, el cabezazo. Gol. Gol de Talleres. Babylacua. Allí se viene el gallego que no alcanza. El cabezazo. Navarro Montosa. Roller y gol. Gol. Aquí está Esteban González. Gareca la pide por adentro. Allí va Richard. Tantación. Gareca. Golazo. Gol. Gol. De Bélez. Y ha despejado. Junta. Mohamed. La Torre la quiere a la izquierda. Bidimich que no puede. Este es Diego La Torre. Diego La Torre busca el descuento. Boca, atención. La Torre, La Torre. El rebote. Cabaña. Gol. Está Mato. Aquí está reentera. Para el empate. Reentera. El cabezazo. Roberto. Cabaña. Le quiere otra vez el turco Mohamed. Mohamed que la mete. Cabaña. Gol. Cale ganaba a Vélez 3 a 2 y quedaba puntero esperando la sanción de River y Racing. Boca y Talleres 5 puntos, mientras River tenía 4 con un partido menos. El rojo ganaba el partido pendiente que tenía Complatense, llegaba a 5 puntos y también sería puntero. En esa semana no completaba su esterisco ya que seguía jugando a amistosos internacionales. Esta vez en Chile contra la Católica. Viene a preparar el remate Villarreal. Digo, arriba Toledo. El jugador Barrera remata desviado. Intenta nuevamente por el sector central ahora Nanini. Esta es la situación de infracción penal para nuestro gusto. Va sobre el jugador y se confirma en la imagen de los 15 minutos Toledo. El juez no marca la infracción. Insiste Grondona y Toledo nuevamente en la recuperación. Este partido fue el 18 de septiembre y fue el debut de Nanini en el rojo. Era la prueba para el otro refuerzo en la delantera. Esperaba Guirre, aunque Artime no bajaba los brazos. En ese partido hizo dos goles. El equipo de la dupla, Islas, Barrera, Cravioto, Ríos y Altamirano. A mitad de la cancha Grondona, Villarreal y Guerrero. Artime, Nanini y Ubaldi. Va nuevamente Universidad Católica al ataque. Allí está la jugada que cobra en fracción penal el árbitro del partido de segundo Toledo. Vemos la repetición, el pase de Contrera. Recupera Raimundo Tupper. ¿Dónde lo toca? No lo toca. Se deja caer. Va a servir Mario Lepe y llega el 1 a 1. Va 1 a 0, digo. Luego vendrá, dos minutos más tarde, esta jugada a gol para el equipo de Independiente. ¿Y quién anota? Artime. Se encuentra con la opción del empate 1 a 1. Antes la había tenido por una infracción del arquero Toledo. Le rebota en un brazo la pelota y se va al fondo de la portería. Quedando al marcador entonces, uno para Independiente, uno para Universidad Católica. Se esmera Universidad Católica, se esmera Independiente. Barrera obliga nuevamente a contener y alucirse al Meta Toledo. Viene la jugada al tórax de Marcelo Barrera. El remate de sobrepique. La pelota para Reynoso. No levanta la cabeza. La pone entre palo y orquero. Y ese golazo extraordinario para vestir la mejor portada, más ajustada imposible, donde hace estéril cualquier esfuerzo del Meta Luis Islas. Son condimentos los goles esenciales en el fútbol, indiscutiblemente. Pero cuando son de esta jerarquía, cuadro estudiantil, cuando en esta hermosa jugada, Reynoso en complicidad de Guillermo Ríos, logra el 3 a 1. Minuto 45 hasta el minuto 45 del primer tiempo. El mejor resultado, el triunfo. Y el toque de suspenso lo pone Luis Sartine en el minuto siguiente. En el minuto 25, 3 a 2 el marcador, con esa jugada personal e individual. Así pasaron las mejores situaciones de los 90 minutos por los pies de los más... Seguía el torneo de apertura y se encienden las alarmas. El rojo no pudo ganar, ni siquiera convertir un gol. Perdía la oportunidad de ser grupo al puntero. Terminar la fecha, Independiente quedaría 3 del líder, aunque con un partido menos. La doble visera, el rojo del Boche Fren, exhibía a Rosario Central que venía entonado de ganar el Clásico. Monzón seguía lesionado y reemplazaba a Sebel. Gravioto iba de 2. El que volvía era el ruso. En el segundo tiempo, el que ingresó fue Nanini por Garnero. Fue un aburrido 0 a 0. El equipo de la dupla, Islas, Acebe que se fue reemplazado por Brondona, Gravioto, Río, Celta, Mirano, Villarreal, Lendita, Sibiski y Garnero que se fue reemplazado por Nanini, Ubaldi y Gartino. Y aquí se va arriba. Y aquí está Díaz. Media vuelta, con derecha en esta circunstancia. Y una pelota que se introduce al lado del palo. Sigue arriba. Sigue Berti. Y viene el rebote y viene Medina Bello. Y ahora Medina Bello con zurda, después que Juan José Borrelli había rematado muy corto ante la salida del arquero. Juan José Borrelli, que va a estar también en la selección el próximo miércoles a partir de la 21 a 15. Argentinos le había ganado 3 a 1 a Boca. Dos goles de Gansedo y uno de Caña para el bicho. Marchesín había descontado para Boca. Este es el 1 a 1 de un partido olvidable. El que jugaron San Lorenzo y Platense. La apertura del marcador a los 43. Escoto para Platense. Aparece Leani. Este es Rossi. El centro, Leani la cabeza. Y 1 a 1. Vimos un mejor primer tiempo que un segundo tiempo. Ahí se quedó helada la gente de Talleres. Era el gol de Quilmes, que abrió la cuenta. Delfino. Atención con esa jugada. Penal a Dalto. Jorge Vigliano que le da el balón a Elvio Vázquez. Adivina el lugar donde va la pelota. Contiene, pero ahí está. El santiagueño Mario Bevilacqua para los 25 minutos. Poner el partido 1 a 1. Y atención con esta jugada. Sí. El panchito. Claudio Rivadero. Jerez era el único puntero del campeonato. El partido se viva, el 2 a 1. Newells, 0 a 0 con Racing. Deportivo Español 1, Ferro 0 con gol de Kenning. Estudiantes 1, Unión 1. Lavión Ramírez marcó el gol de Estudiantes. Y Dante Fernández, el Unión. Huracán 1, Belgrano 1. Alón se volvió el huracán. Olaya del Belgrano. Mandillú 0, Vélez 0. El Racing, ya sin perfumo, con Chiche Sosa en el banco. Reaparecía Rubén Paz. El equipo de la dupla. Islas Acevey, Gravioto Ríos y Altamirano. En la mitad de la cancha, Villarreal, Lenguita, Sibiski, que se fue reemplazado por Brondona y Garnero. Ubaldi y Martínez, que se fue reemplazado por Morales. Sin minutos para Aguirre, Donanini. Y Sibiski se fue reemplazado. El día. Gravioto, Sibiski insisten. Artime en el punto del penal. Garnero va el primer palo. Gravioto que intentaba el cabezazo de Artime. Justito Reynoso sobre la línea. Artime. La primera llegada. Aquí se pudo ver con claridad. Dos tiros de esquina a favor de Independiente. En el segundo viene la pelota cruzada. El cabezazo de Artime lo tomaba desubicado a Bartero. En el primer palo por las dudas está Villarreal. Allí va Paz. El cabezazo. De Basueldo. Saca desde el arco. Para Independiente. Gravioto con Fabri. Fabri que viene. Lo empujaron a Fabri. Cabezazo de Vallejo. Allí va el cabezazo. Brillante lo de Islas. Señoras y señores. Este es el final. Ha terminado el clásico. Racing cero. Independiente cero. ¿Vieron ustedes? Ahí está. La mano antes que la tomara el arquero. Es una cosa casi inexplicable. ¿Cómo pone esa mano? Además de poner la mano, Flores tiene que ser expulsado. En favor de River y obviamente en perjuicio de Talleres de Córdoba. Rivarola que apunta. Le pega. Una nueva oportunidad posteriormente de esta expulsión. Se tiene Quirro Sané. Una nueva oportunidad para el marcador central. El segundo marcador central de River. Que le pega muy fuerte. A punto. Pega en el palo. Y por la indija viene Berti. Se parece que no le pega del todo bien a esa pelota. Pero sin embargo alcanza. En el domingo 29 de septiembre. El resto de los partidos fueron. Ferro 1. Mandillu 0. Con gol de Turdó. Boca 3. Deportivo Español 3. El Puma Rodríguez. Bustos. Y Cariaga para el Deportivo Español. 2 de Cabañas. El turco Mohamed anotaron para Boca. Platense 0. Argentinos 0. En el bosque. Gimnasia 1. Niels 0. Por el otro lado vengo Echea. Guerra. Con la mano penal. Vamos a la penal. 2 de Gimnasia. Vengo Echea de penal. Gimnasia 1. Niels 0. Han derrotado un empate entre Local y San Lorenzo. 0 para Quilmes. 0 para Cero. Tiro libre para el central. Visconti. Contaba Cufaro. Se gira de la vuelta de hambre. La pelota para Ramiro Castillo. Ramiro Castillo. Atrás para una india. ¡Gol! Cibri. Final. Final de este partido. En la avenida de los principales. Con eso. ¿Dónde ganaron? Unión y Cogí. Con Pelegrino. 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 Segura Pelegrino. Por paso para Lourdes Sánchez. Avanzado. Llega Pelegrino. Amanda Pelegrino. De Vélez. Mauricio Pelegrino. El 4. Huracán 0. Finalmente. El miércoles 2 de octubre. Completaban Platencia Independiente. Muchísima gente del Rojo. Que si ganaba. Quedaba a 2 puntos. Siempre esperando el fallo del tribunal. En River Racing. Volvía el Monchor. Ya recuperado de su lesión. En Vicente López. El equipo de la dupla. Islas. Claviotto. Monzón. Río. Ciertan Milano. Villarreal. Que se fue reemplazado por Rondona. Lendita Silvicky. Garnero. Martime. Que fue reemplazado por Diego Aguirre. Y Ubal. 39 minutos de primer tiempo. Claudio Morreci. Convirtió el único gol de partido. Platense. Le ganó Independiente. 1-0. De poco sirvió el ingreso de Diego Aguirre. El equipo volvió a jugar mal. Y además. Perdió su invicto. Con la sanción favorable a River en el partido contra Racing. Independiente quedaba 5 puntos del líder. Cuando la victoria valía solo 2. Empezaba a despedirse del campeonato.